Este es el segundo día de la Semana del Estudiante, una semana completamente dedicada a la participación estudiantil. Están inmiscuidos diferentes centros educativos de la localidad, incluyendo también a todas las parroquias. Es de esta manera como el día de hoy se lleva a cabo el concurso de oratoria, donde están presentes diferentes instituciones educativas. Tenemos la Escuela Nuestra Señora de Rosario, tenemos también la Escuela San Vicente de Ferrer, la Escuela Bilingüe Catamayo, la Escuela Eliseo Árez Carrión, la Escuela Ovidio de Croli. A ello también se suman los diferentes colegios, el Colegio San Juan Bautista, también el Colegio Nacional Nocturno Catamayo, el Colegio Milena Ortega Espinosa. Todos ellos listos para la preparación el día de hoy, el concurso de oratoria. Así es que a ustedes los invitamos a participar de todos estos eventos, en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus diferentes destrezas, diferentes habilidades, tanto para lo que es la oratoria, la declamación, la pintura, la gramática, la ortografía. A esta delegación también acompañan diferentes maestros, también acompañan padres de familia, acompañan a sus hijos a participar y a realizar diferentes actividades, como es en esta de la Semana del Estudiante.